Haremos en este vídeo tan sólo un pequeño análisis de esta primera e impactante información de prensa sobre Robert Brown entre sus 70 y 80 años de edad y su cercana relación con su real padre y madre divinos. Comencemos párrafo por párrafo de la traducción. Padre divino ignora a Daddy Grace. El padre divino de Filadelfia recibió una visita el viernes 14 de junio. El invitado mencionó a Daddy Grace pero padre divino no. Este recorte de prensa comienza de forma muy interesante ya que está dejando claramente establecido que la conversación sobre Daddy Grace fue debido a la insistencia recurrente de Robert Brown de entrar en polémica sobre el tema. Daddy Grace anunció a sus seguidores de que el padre divino había muerto, lo que atrajo la atención nacional y fue seguido por una aparición televisiva del padre y la madre divina él. 9 de junio. El visitante del 14 de junio que vio al padre divino en su estudio de oficina privado en 700. 61 amplio ST se identifica en The New Day como el Dr. Robert Brown, presidente, preceptor de la Sociedad Hermética de Servicios Mundiales. Después de que el Dr. Brown sacó a relucir el tema del informe de Daddy Grace, un secretario explicó que el padre divino no hizo nada para repudiar el informe pero que el espíritu del padre se encargó de eso. El único comentario del padre divino fue bueno es maravilloso. El padre divino no quiso opinar al respecto incluso evadiendo dicha cuestión. Esta información pública declara sin discusión alguna que el invitado es nuestro Robert de Brown y menciona a la Sociedad Hermética para el Servicio Mundial y más interesante aún es que padre divino lo atiende en su oficina privada, cosa sólo común con aquellas personas muy allegadas a él y a su esposa y a su secta. Cuando el Dr. Brown se sentó a su llegada, comentó Me perdí el aniversario de la boda divina, lo siento mucho. Aquí Robert Brown deja públicamente y sin discusión alguna la evidencia de su aceptación de padre divino y madre divina, como las manifestaciones reales de la divinidad y más aún se disculpa ante los dos sobre su ausencia en dicho aniversario real. Me hablaron de la transmisión del otro día en respuesta al anuncio que hizo Daddy Grace. Padre respondió, sí. Dr. Brown Cuestioné ese artículo, no sé a que lo mueve a tener celos. Me imagino que es, etc. Ciertamente me alegro de verte. Aquí vemos como Robert Brown comienza con la polémica y padre divino muy diplomáticamente sólo contesta con un sí y nada más. Otra cosa a relucir es que Robert Brown le dice que le alegra verlo y claramente tiene que ver con la supuesta noticia de que padre divino había muerto. ¿Acaso en Robert Brown, un dios cósmico inventado por el jegumen sacerdote, no tendría los poderes extraordinarios para saber que padre divino aún vivía? ¿No pasó Robert Brown luego de sus 70 años de edad buscando según a su hijo Robert Brown Jr., al que abandonó de niño y que nunca pudo encontrar y que podía simplemente con su poder cósmico ubicarlo? Lo siento, me perdí la transmisión. Acabo de enterarme de eso, ¿vas a tener otra transmisión? Así que me alegraría verla. Aquí de nuevo Robert Brown vuelve a disculparse con padre divino y demuestra pleitesía. Madre, con una sonrisa, nunca se sabe lo que traerá el mañana. Entonces el padre cambió de tema preguntando al visitante, ¿viaja solo? Aquí su amada madre divina, con una sonrisa, le da una pequeña lección de vida y padre divino vuelve de nuevo a intentar cambiar la conversación sobre el tema de edad y grace que Robert Brown desea confrontar. Padre divino le pregunta si viaja solo, lo que puede significar que ellos conocen sobre la existencia de Doña Cecilia. Ahora bien, ¿acaso Planicia, que es la representante de madre divina en la Tierra, no debería estar allí presente? Ya que allí se encuentra la mismísima madre divina encarnada. ¿O será que lógicamente esa construcción del fundador hermético es una gran mentira del jefe de la comarca para su beneficio personal? Más tarde, al invitado se le entregó una copia de El New Day. Cuando contenía la información sobre la transmisión de TV expresando su agradecimiento, el Dr. Brown continuó. Cuando vi este comentario de Daddy Grace, lo recorté. Al principio pensé en escribirle al Padre Divino y decirle cómo me sentía al respecto. Y yo dije, no, el Padre lo sabe y lo pueden cuidar muy bien. Me perdí la transmisión. Hubiera tenido una gran alegría de haberla visto porque quería que se hiciera algo para repudiar esos celos. Aquí de nuevo la insistente intriga sobre dicho tema. Mostró que el hombre, como lo llaman, Daddy Grace, no es un verdadero hombre espiritual. No podría hacer eso si lo fuera. Dije eso en ese momento. Ningún hombre espiritualmente inclinado podría adoptar una actitud como esa, él no está en contacto con el espíritu o también lo sabría. Aquí esto es un tanto extraño, ya que un dios cósmico como Miula Anaranda debería saber si Daddy Grace es un ser espiritual o no y más bien decide calificarlo como no espiritual solamente por el hecho de que Daddy Grace tuviera una actitud hacia el Padre Divino. Antes de ver al Padre Divino, cuando estaba en Savile, Nueva Jersey, podía leer acerca de él y entonces supe que era de buena fe. De nuevo aquí se cae la leyenda del yegumen sacerdote sobre Robert Brown. Robert Brown sabe de la autenticidad de Padre Divino solo por las lecturas que tenía de él y no por los poderes cósmicos que debería poseer. Cada vez que escuchaba comentarios sobre él, peleé muchas batallas sin verlo nunca. El espíritu prevalece en el mundo. Yo sé esto, que Padre Divino es genuino. ¿Comprendemos acaso el monumental tamaño de esta afirmación que sale de los mismos labios de Robert Brown? Él, reconoce, que está en presencia de su verdadero Padre y que éste es el auténtico y real, lógicamente desechando a los otros dioses conocidos. Robert Brown desde muy joven se ordenó como reverendo en una iglesia metodista y nunca, incluso al final de su vida renunció a sus creencias cristianas. Incluso el Padre Divino que está allí presente es el mismísimo Padre Celestial cristiano. No es el dios musulmán que nuestro Yilofiallo pregona, y que inundó por completo y corrompió de Islam, los escritos de Robert Brown justamente para empoderarse sobre la opción de vivir cómodamente persiguiendo mujeres muy jóvenes y solteras e incluso casadas, irrumpiendo en sus matrimonios. Para intentar tener su complacido y aceptado harem musulmán sin que se le cuestionara, ya que posee sangre azul turca. Un mito muy fácil de desmontar por cierto sobre su linaje. ¿Entiendes que Robert Brown está aceptando a George Baker, el creador de una secta, como el legítimo Padre Celestial? ¿Eso acaso no te da luces sobre lo que sucede en la mente de Robert Brown a sus casi 80 años de edad? ¿Muy semejantes a los del viejo jefe de la pequeña comarca? Yo sé esto, porque este hombre, Daddy Grace, no podría saber esto si fuera real. De todos modos, la respuesta de la gente al hacer que usted haga esta transmisión, muestra que ellos también creen en usted. Aquí Robert Brown declara que Daddy Grace no reconoce a Padre Divino como real, y evidencia que el mismo, Robert Brown, sí lo reconoce, ya que se auto percibe como un ser espiritual. Y más aún declara que el hecho de que las personas vean a Padre Divino como genuino, certifica la misma divinidad en él. Es muy interesante la frase de, ellos también creen en usted. Lo que revela por completo que Robert Brown es ese que también cree en Padre Divino. Muy evidente. Secretario dice, como Padre ha dicho a menudo, el acero atraerá al acero. Dr. Brown dijo, Así es. Si no es acero, no atraerá. Eso muestra la situación real. Este párrafo es muy simple pero impactante. Cabe destacar que alguien como el Padre Divino, que sea capaz de públicamente decir una expresión anticientífica, de que el acero atrae el acero, pues no hace despertar ningún tipo de alerta a sus incautos seguidores, pero que Robert Brown, el dios cósmico de Gillo Fiallo concuerde con esa frase, es absolutamente relevante. Robert Brown está aceptando algo que está denominado como liviandad del lenguaje, que tiene que ver con frases erróneas sobre conceptos científicos. Decir que el acero atrae al acero es como decir que la silla atrae la silla, o que la reja atrae la reja, o el inodoro atrae al inodoro. Lo peor de todo esto es que un dios cósmico como Robert Brown atestiguara esta incoherencia. Cabe destacar que en su libro El misterio del espacio, se pueden encontrar cantidades industriales de incoherencias científicas, lo que produjo que su libro fuera un absoluto fracaso desde que salió. De dicho libro hablaremos tan solo un poco en un próximo vídeo, ya que no nos corresponde a nosotras la discusión de ese tema, sino a otro grupo. Cualquiera que haya pequeñamente estudiado sobre la cultura hindú, sabría como una palabra mitológica de un dios, era una palabra que tenía que ser cumplida y no dejar que sucediera en vano, veamos un ejemplo dentro de una leyenda. Cuando Draupadi llegó a una edad casadera, su padre, el rey Draupada, convocó unas fiestas magníficas durante las cuales ella debía elegir marido. De todas partes vinieron guerreros para demostrar su maestría en las artes militares y disputar su mano. Arjuna, el arquero más hábil entre los hermanos Pandava, ganó con suma facilidad la prueba y la novia. Al regresar a casa, Arjuna le dijo a su madre, Kunzidevi, que había ganado un valioso premio. Kunzhi, sin mirar lo que había ganado, replicó, sea lo que sea, compártelo con tus hermanos. Debido al inmaculado carácter de Kunzhi, sus palabras no podían ser falsas. Así que cada uno de los cinco hermanos aceptó a Draupadi como esposa. ¿Se imaginan el caos mundial que habría sucedido con la afirmación del Padre Divino y Robert Brown de que el acero atraiga al acero? Debemos agradecer esta vez al legumen sacerdote por la mentira sobre la divinidad de Robert Brown, ya que nos libró de un tremendo apocalipsis planetario. Sigamos el análisis. Otro secretario dijo, el caso es que el padre no hizo nada para corregir personalmente ni repudiarlo, ni nada por el estilo. Fue simplemente que la gente lo tomó, el espíritu del padre se encargó de eso. De nuevo se ve la incomodidad en la conversación cuando otro secretario tiene que intervenir diciéndole diplomáticamente a Robert Brown que Padre Divino nada hizo sobre el tema. Sí, porque saben que él es el padre genuino. Bueno, es maravilloso. Esta frase es fabulosamente lapidaria. Primero vemos a un Robert Brown que hace público y notorio la absoluta divinidad de Padre Divino y cataloga a George Baker como el padre genuino en el planeta y no tantos otros dioses existentes. También glorifica el hecho de que él, Robert Brown, está allí inequívocamente ante los pies de su majestad celestial. Sino que como sello inequívoco termina la frase, repitiendo como un mantrán, la expresión siempre recurrente de George Baker de, bueno, esto es maravilloso. Well, it is wonderful. ¿Te das cuenta de todo esto? De todo lo grave que representa esta información para los cimientos de todas tus décadas dedicadas a una mentira en forma de castillo de papel. Si te das cuenta, quisimos hacer apenas un superficial análisis de este recorte de prensa. Pasaríamos horas y horas de preguntas y cuestionamientos a todo lo aprendido en la sociedad hermética para el servicio mundial. ¿Te das cuenta ahora, que todo lo que hemos publicado en nuestros vídeos tiene sentido y relevancia absolutas, acorde con la real vida de Robert Brown? ¿Nunca te preguntaste del por qué esta oculta toda la información de los escritos de Robert Brown? Con la excusa de que es demasiado sagrada nunca nada se mostró a nadie. Apenas algunos escritos reales de notas y servilletas que tenían símbolos y papeles con resúmenes. De resto nunca nada. ¿Acaso no estaba consternado Donald Fonseca, de la muerte de Brown y el terrible hecho de que no dejó nada sobre la parte eclesiástica de ritos y ceremonias y etcétera? ¿No es público acaso de los propios labios de Donald Fonseca, que él mismo tuvo que inventar todo eso? La estatura espiritual de Fiallo solo le permitió copiar resúmenes y resúmenes de libros de la New Age, para poder editar libros sin metodología alguna de los esquemas mundiales aceptados para la capacitación y el aprendizaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!